Efesios No sabemos el momento, no sabemos la hora que viene Si de noche a tu de día, por eso de eso se dirá Ahora de ser cesado, al ser en un placer Una hermosa por el amor Si aguantas las luchas con mi rey Si aguantas las pruebas, verás a nuestro novio especial Cuando venga él, vas a ver ese rostro de fuego Lleno de una gran soledad Y cuando abre su boca, con poder y con soledad Él nos enterará Uy, qué fea Por eso le estoy en tu palabra Bienaventurado el valor y la mujer que soporta las tentaciones El diablo quiere destruir tu vida El diablo quiere derrotarte, pero jamás podrán Porque nuestro propósito es recibir a nuestro amado Hermano, listo estás para tomar Óigalo Tu corona del Señor pondrás lo que quieres Este mundo muy pronto Ya terminará Vamos a vivir con mi rey Podas con mi rey Cuando venga él Cuando venga él Ay, Señor Quiero ver una gran soledad Yo quiero verte Amor en mi rey Como cantar y con gloria Quiero ver una gran soledad Hoy quiero ver amor Mi alma es el gusto y que tu presencia Y gracias por este nuevo proyecto Por esta segunda grabación Bendita la oyente Que estará escuchando tu música para avanzar Efesios, capítulo 5, versículo 27 Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arrugas Oiga, porque tenemos una boda con nuestro amado Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos el momento Cuando puede aconsejar No sabemos la hora que viene Si de noche o de día No sabemos nada Y ahora es sucede No sabemos nada Hora de ser csak Una broza con Chrome Si aguantas las luchas Cubas con mi rey Si aguantas las pruebas Velas a nuestro novio especial Cuando venga él Vas a ver ese rostro de fuego Lleno de una gran voz de brindar Y cuando abres tu boca Con poder y con orgullos Él te enterará Hoy quiero fe, amor Por eso les doy tu palabra Bienaventurado el valor y la mujer Que soporta las tentaciones El diablo quiere destruir tu vida El diablo quiere derrotar y te Pero jamás podrán Porque nuestro propósito Es la fe de nuestro amado Hermano, listo estás para tomar Óigalo Tu corona del Señor Pondrás lo que quieres Este mundo muy pronto Y ya terminará Vamos a vivir con mi rey Ay, señor ¿Budas con mi rey? Sí, señor Cuando venga él Ay, señor Quiero una gran voz de estar Quiero verte Amor Con poder y con orgullos Que él te enterará Señor Hoy quiero fe, amor Mi alma se regusta y que tu presencia Y gracias por este nuevo proyecto Por esta segunda grabación Bendiga cada oyente Que estará escuchando Tu música para avanzar Música 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 Gracias por ver el video.